¿Qué tal amigos? Estamos en una emisión más de su videocolumna Oráculo Político. Soy Pedro Castillo Valdés. Fíjese que en esta ocasión voy a hablar con ustedes sobre el tema toral que ha sido en estas campañas, que es la seguridad. Y no era para más que la inseguridad se convertiría en estas campañas, en ese tema toral de las propuestas de los candidatos a los diversos puestos de elección popular y de todos los partidos políticos. Y es que resulta entendible esta postura asumida por los candidatos si partimos del pasado proceso electoral 2015 donde la campaña del hoy gobernador se centró en ese tema y que los índices de electivo ha ido a la alza en nuestro estado. Aunque todos los candidatos, incluyendo los que van para senadores, diputados federales y diputados locales, en sus campañas ofrecen resolver el problema de la inseguridad, hay que puntualizar que solo quienes aspiran a la presidencia de la república y las alcaldías municipales son los únicos que al ganar tendrán los recursos legales, financieros y materiales para incidir directamente en la solución de este problema que flagela tanto a la sociedad. Por ejemplo, en Coquimatlán, el candidato de Nueva Alianza Chava Fuentes, quien ya fuese alcalde por el plan de 2012 a 2015, centra su campaña en regresar la tranquilidad a ese municipio, tomando en cuenta que durante su trienio, este municipio fue considerado el más seguro del estado por dos años consecutivos. Por otro lado, se encuentra el candidato del PRI en Colima, Walter Oldwood, quien presentó hace unos días su propuesta de seguridad, resaltando la creación de la policía municipal en la capital. Policía que se le ha negado a los ciudadanos de esta capital desde que se hizo ese acuerdo político en el 2000 entre el gobierno estatal que encabezaba Fernando Moreno y el gobierno municipal que encabezó el panista Enrique Michel. Incluso Walter fue más allá al proponer rehabilitar las casetas de vigilancia que se encuentran en total abandono desde el 2005. Por su parte, el alcalde con licencia de la capital y candidato del PAN a la reelección, Héctor Insúa, en un evento de diálogos organizado por la Coparmex, volvió a negarse en asumir su responsabilidad que tiene como alcalde de brindar la seguridad a los habitantes del municipio. Incluso quiere seguir poniendo a limpiar los parques y jardines a los policías con los que cuenta el ayuntamiento, mientras que los recursos económicos que ha recibido en este rubro los ha destinado para sustentar el famoso Festival del Volcán. La misma situación aqueja a la candidata a reelegirse en Villa de Álvarez por el PAN, Yuleni Cortés, quien en sus tres años de gobierno, en lugar de apostarla a invertir en el tema de seguridad, su incapacidad como funcionaria provocó que se perdieran más de dos millones de pesos de recursos federales, que pudo bien invertirlos en ampliar la flotilla municipal de patrullas, la cual hoy, fíjense, nada más cuenta con cinco. Es decir, una patrulla cuida a 25 mil habitantes. Si usted se pregunta por qué está tan mal la interior en la villa, pues ahí tiene la respuesta. Y en lo que respecta al puerto de Manzanillo, el candidato que busca por tercera ocasión ser alcalde, Virgilio Mendoza, ha enfocado sus propuestas de seguridad en un aspecto muy importante, que es la prevención, con la creación de un sistema municipal integral de salud, deporte y cultura. Pues hay que recordar que durante su última gestión como alcalde, convirtió a la policía municipal de Manzanillo en la más equipada y mejor pagada del Estado. Miren amigos, aunque la seguridad es un tema muy complejo en el que influyen diversos factores para atenderlo, es importante señalar que ningún candidato, a excepción del prista Walter Oldenburg, le ha apostado a fortalecer el binomio gobierno-sociedad, para que de manera conjunta se rescate el tejido social, se dignifique la labor policial y se concretice en un esquema participativo como el que se implementó en Nueva York, sustentado en la teoría de las ventanas rotas. Ojalá alguien lo haga. Bueno amigos, este es el comentario que quiero hacerles, les agradezco como siente su tiempo, el que compartan esta información para que más colineses estén enterados y como siempre les digo, despierta Colima.